En las mañanas, tu corazón no late, vibra. Personalidades inaceptables. ¿Ese sirve? Sí, claro. Ah, bueno, bendito sea mi Dios. Entonces arranquemos con un extra. ¡Extra, extra! Es que en las aseadoras... Se lo adivinaron, que es lo importante. Toño, por Dios. Personalidades inaceptables. Este tipo de comportamientos no tiene cabida en ningún combo. Un extra antes de arrancar. ¡Extra, extra! Otra vez, pero mejor dicho, más preámbulo que la adivinanza. Gente con Alzheimer, es lo que no... El extra. ¡Extra! El que rompe el espacio interpersonal y de toqueteos incesables al conversar. ¡Ay, sí! Y más si es recién conocido y no es de confianza, es de mi espacio. Un borracho se lo perdona porque está bajo los efectos del licor. Pero una persona en sano juicio, que lo coja a uno... No, que perece. Pero ni al borracho. No, que perece. No, es incómodo, muy harto. Respeten la distancia mínima. Eso, cualquiera de los dos. Y es más, por sexy que sea, eso hablando cerquita y haciendo corrosquitos en el codo. ¡Qué perece! No, no. Inaceptable. ¿Haciendo qué? Corrosquitos. ¿Qué es corrosquitos? Por Dios, es castizo. Corrosco. No, yo no tengo ni idea de qué es corrosco. La primera vez que has escuchado esa palabra. Término, paisa, la vista. Término, paisa, término, paisa. Corrosco. ¿Qué es corrosco? Defínalo. Ah, corrosco. Léalo del diccionario. ¿Qué crees que es corrosco? Es que me suena, es como a cascos. Más fácil la adivinanza. Sí. Pues corrosco. No, corrosco es como circulito, como churrusco. Como así, como guau, un circulito, dos, tres, esos son corroscos. Y dice, ¿qué cree que es corrosco? Como si fuera súper evidente. Sí. Corrosco. Toño, pues, ¿qué cree que es corrosco? Es que suena, suena, la palabra suena a lo que es. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué más en mente? Hacer circulitos, nada que ver, nada que ver. A ver, corrosco. Un círculo, un círculo. Me fue en la coma, acá corrosco. Uy, no. Personalidades inaceptables. ¡Hable! Top número dos. ¿Quién es el que todos los días publica selfies haciendo más musculado de manga sisa en el gimnasio? Eso no, 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 no va, no va, no va, inaceptable. Ay, pero porque nosotros no tenemos músculos, pero el día que tengamos algún día vamos a poner una foto. Publica todas, es más, yo sigo a Arnold Schwarzenegger en Instagram, el diario no pone su bíceps frente al espejo. Porque ya todo el mundo lo conoce. Porque se le cayó. No, no, no. No, 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 no. Si usted es macancán y está en el gimnasio y en vez de tomarse la selfie, haga otras 10 series. No, a nadie le importa. Pero yo tengo la duda, si Maxito, Toño y yo estuviéramos en esas, no nos picaría a sacar selfie del gimnasio mostrando músculo. Si yo tuviera músculo, algún día me tomaría una foto. A mí mucho macancán decente, que es macancán debajo de su tránsito. En cubierta. Debajo de su tránsito. Debajo de su tránsito, claro. Pero todos los días foticó haciendo ejercicio. No, no, no. O sea, Max quiere que seamos como el vecino de Homero Simpson. De eso sí, Flanders. Flanders es ideal. Flanders era musculoso. Ah, para que se haga un perfil. Se quita la camisa y siempre queda marcado. Muy, muy macancán. Ah, sí. Ya pues. Sí, sí, es dato interesante. Y también el señor que hace el aseo en el colegio, que es pelirrojo e irlandés. Es muy macancán. Eso, así, así. Personalidades inaceptables. Inaceptables. ¡Hables! Top número nueve. El que deja la cajera sola en el supermercado no le importa la fila y se va a diez minutos porque se le olvidó una alivia de arroz en la góndola más lejana del supermercado. Eso no. Uy, pero es que a veces pasa que uno ya hizo la fila y se le quedó algo y no córrale. Pero no, por respeto. Paila, 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 paila. Pero si no hay nadie en fila. No, si no hay nadie no importa, pero si hay alguien detrás, si hay una fila detrás, la persona tiene que aguantarse eso. ¡Ay, se me quedó una librita de arroz! Esperenme un momentico, ya vengo. Horas ahí. Y la cajera siendo como, ¿qué hacemos? No, no, no. Inaceptable, respete. Vuelve a hacer la fila o lo compra en la tienda. Uy. Ya no en el supermercado. Vuelve a hacer la fila por el arroz. Sí. Top número ocho. Personalidades inaceptables. Inaceptable. ¡Hable! El que se queda estorbando después de la registradora del bus con la parte de atrás vacía. No, 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 no. Córrase para atrás. Córrase para atrás. Es inaceptable que se queden ahí. Somos arzos. Sí, sí, sí. Sí, y hay gente con la nalga muy grande y se quedan ahí junto a la registradora. Señora, permiso, permiso, pues. Señor, córrase para atrás. Yo no sé si estará en el top de Max, pero la persona, que por lo general es una mujer que está haciendo fila para pagar algo, pero no alista la plata. Entonces, apenas llega a la casilla o a la taquilla, ahí es cuando empieza a buscar dentro de entre el bolso muchas cosas. Vaya y ubíquese en el bolso. ¿Cómo es posible que se sabe que tiene que pagar mil doscientos o mil quinientos o lo que sea? ¿Por qué no lo ubica desde antes, mi amor hermosa? La tarjetica, ¿cierto? Como el que no alista la tarjetica para antes, el cajero. Está mi tarjeta. ¿Dónde está mi tarjeta? Inaceptable. Top número siete. Personalidades inaceptables. ¡Hable! Inaceptables. ¡Hable! El que llega el lunes contando y señalando a cuántas le hizo la march el fin de semana y cuál fue su rendimiento por hora. No, no, no. Inaceptable. Inaceptable. No, no, no. No nos importa. Inaceptable. No nos importa. Vea, aquella, aquella. Inaceptable. No, inaceptable. Maxito, de verdad, ya inaceptable. Calma. Sebastián Sánchez dice, corrosco, del gallego hace referencia a las puntas del pan. Del gallego. ¡Ay! Ahí ve, existe la palabra. O sea, corrosco, ¿sí ve? Corrosco. Era obvio. Era obvio. No significa lo que es la sección que usted quiere darle. Top número seis. Porque el pan al final le hacen un corrosco, ¿cierto? Como una trencita para que cierre. Ah, eso es que me suena, arrozco. Ah. Personalidades inaceptables. Inaceptables. ¡Hables! ¡Hables! El que lleva dos horas contándome sus miserias, pero se va o interrumpe apenas yo empiezo las mías. Esa es que aceptamos. Sí. Pero no se burle. No, no, no. Es que uno ríe por no llorar. ¿Cierto que sí? Horas y horas. Sí, para que se la aguantó, Maxito. Imagínate que a mí también me... ¿Para dónde vas? Yo también merezco atención. Pero que sea, ni siquiera tienen que ser penas, sino él le cuenta experiencias y de pronto uno tiene algo para comentar. Y ya cuando uno le va a comentar... Ya se fue. Sí. Ya se fue. Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas.